MESA DE ANÁLISIS JURÍDICO Hola doctor, hola amigos, mucho gusto, yo soy Andrés Icaza, soy docente de la Universidad Católica y experto en algunos temas en el ámbito jurídico y vamos a conversar el día de hoy. Bueno, hemos invitado el día de hoy a la abogada Soledad Angus Frere, que tiene una importante trayectoria en el trabajo en temas de género, de derechos humanos. Y vamos a conversar con ella respecto al proyecto de reformas al Código Orgánico de las Niñas y Adolescencias, que la Asamblea Nacional, luego de haberlo trabajado algún tiempo ya en el tema, la comisión pertinente de la Asamblea, lo ha diferido para probablemente en una etapa posterior a las elecciones. Bienvenida Soledad, gracias por aceptar la invitación. Gracias Andrés y Rafael, a ustedes por la invitación, gracias por abrir este espacio de diálogo que creo que ante la desinformación que circula es importante abordar. Cómo no. Primero una visión general tuya, el proyecto es muy amplio, tiene mucho articulado, pero en tu opinión, ¿cuál es la parte sustancial del proyecto, la importancia y trascendencia de que el mismo sea debatido en la Asamblea? A ver, hay que hacer un contexto y es que el Código de Niñas y Adolescencia Actual es un cuerpo normativo que tiene más de 20 años. En ese sentido vienen trabajándose en la Asamblea Nacional reformas a ese código que finalmente se consolidan en un proyecto de código totalmente nuevo, es decir, este proyecto de ley que se trabaja no es simplemente un código reformatorio, sino es un código nuevo que va a entrar a reemplazar el vigente hasta la actualidad. Y es importante porque Ecuador es suscriptorio ligado a la Convención de los Derechos del Niño y en ese sentido pues la convención tiene un comité especializado que es el comité que da las directrices programáticas en relación a la aplicación y a la interpretación adecuada de las disposiciones contenidas en la convención, que como sabemos una convención pues normalmente tiene normas o disposiciones que son de un carácter mucho más amplio. Entonces estas disposiciones o directrices programáticas sobre cómo se materializa, cómo se da vida al texto o a los derechos que garantiza una convención vienen a través del comité. Ecuador acumula ya en todos estos años varias observaciones y recomendaciones del comité en las cuales se establecen la necesidad de adecuar la normativa local vigente para que la legislación en relación a protección de niños, niñas y adolescentes esté más acorde al sentido y garantice lo que establece la convención. Nosotros tenemos y esto lo sabemos todos porque ha sido materia de muchos escadas los mediáticos que lo que nosotros siempre pedimos es que no se queden en la coyuntura sino que impliquen una acción concreta del Estado y es que hay una situación de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes que cada vez se agrava más en lugar de solucionarse. Entonces una de las cosas a las que apunta este código es a reforzar todas esas obligaciones estatales para las acciones de prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes en particular de violencia sexual por ejemplo. También está el tema de la justicia especializada para juzgar los delitos que son cometidos por adolescentes en conflictos con la ley. Otra de las cosas de las que muchas veces se habla pero no se hace nada para dar una solución concreta es por ejemplo a cuánto tarda un proceso de adopción en el país que si bien hemos tenido autoridades sensibilizadas como la propia doctora Berenice que nos acompañará entiendo en un momento y se ha agilizado los procesos hay reformas sustanciales que realizar en la norma para facilitar estos procesos. Entonces el código que está tratando se representa una oportunidad para consolidar estos avances recomendados por los comités y por los estándares internacionales de derechos humanos. Luego vamos a entrar a ver de manera puntual algunos temas que han generado cierta controversia y polémica pero de lo que tú conoces del proyecto trabajado en la comisión de la asamblea que ha recogido opiniones de muchos sectores por supuesto ¿tú crees que recoge lo que tú acabaste de señalar? Yo creo que en buena medida sí, siempre y sobre todo en un espacio de debate político que es la asamblea nacional no siempre las discusiones son tan técnicas como quisiéramos los técnicos porque es un espacio de deliberación política puede ser que al final del día hay textos que son perfectibles pero creo que representa un avance importante que luego de hecho en las propias cosas que engañosamente se ha difundido de esas cosas que no es verdad que se están modificando lo que se señala por ciertos detractores de la norma hay cosas que efectivamente podrían ser ajustables, podrían mejorarse para adecuarse a los estándares internacionales pero no contienen lo que supuestamente dicen que contienen entonces es un código que si bien pudiera como toda norma posiblemente tener sus mejoras me parece que es un avance necesario ante un código que como decimos tiene más de 20 años y un proyecto que se viene discutiendo ya 7 años en la asamblea claro, se ha dicho varias veces que esta norma está promoviendo diferentes tipos de abusos o cambios sustanciales en el tema de género, en temas de concepción de los niños, en temas de aborto son temas que han sido controversiales a lo largo de la comunicación que ha existido dentro del país sin embargo se escucha mucho ruido al lado justamente de esa información que se promulga por el hecho de que hay cosas que no tienen ni mucho sentido por ejemplo que la ley promueve el cambio de sexo, que la ley promueve las clínicas de aborto y demás entonces es bueno estos espacios justamente donde nosotros vamos a analizar jurídicamente lo que verdaderamente dice la norma y ese es el fin de este programa luego vamos a entrar a verlo de manera puntual lo que bien observa Andrés en el espacio de la comisión ¿crees que ha recogido ampliamente las opiniones de los sectores involucrados? bueno, es un proyecto que como mencionaba se viene debatiendo ya 7 años yo creo que el espacio de discusión ha sido bastante amplio, bastante plural y yo creo que en Ecuador estamos ya listos tanto por las necesidades propias de ajustar como digo la normativa a la convención como por el debate que hemos tenido yo creo que en Ecuador ya estamos listos para aprobar este código que de hecho este código muchas de las cosas a las que como Andrés señala se oponen tergiversando lo que realmente dice y lo que realmente se propone son muchas cosas que ya están resueltas por la corte constitucional lo que tiene que ver con aborto por violación es algo ya resuelto por la corte constitucional no es algo que el código entra como se señala a promover o a modificar son cosas ya resueltas por la corte constitucional que están en sentencia están en jurisprudencia que ya es de cumplimiento obligatorio que de hecho ya se está cumpliendo pero que no está debidamente recogido en las legislaciones que son pertinentes porque recordemos que ya tenemos incluso una ley orgánica de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación es decir eso ya está arreglado ya está permitido, está regulado con ciertos requisitos y estándares que la corte ha establecido y que la ley ha recogido entonces el código no pone nada nuevo en relación a ello lastimosamente y aquí lo que yo quisiera es comentar es que yo soy una persona fan de las redes sociales a mí me encantan las redes sociales, estoy en todas las redes sociales creo y yo creo que las redes sociales le han dado horizontalidad a la política porque nos permiten a los ciudadanos de a pie que no estamos en cargos digamos relevantes en el aparato del estado o de mayor visibilidad nos permiten tener una voz que puede tener cierto eco y que puede llegar precisamente a estas personas que ocupan estos espacios y eso mueve también cómo se manejan las narrativas la importancia que dan a ciertos temas o no entonces las redes sociales son fundamentales para dar esta horizontalidad a la política pero también son un espacio donde se difunde como pólvora las mentiras, los bulos y creo que eso requiere cierta responsabilidad respecto de cómo estamos procesando lo que consumimos en redes sociales entonces es muy fácil sacar de manera alarmista tres o cuatro puntos que pueden ser sensibles para la ciudadanía y mentir y tergiversar respecto de ellos porque de otro lado está un proyecto de código que tiene alrededor de 400 hojas en el informe para debate entonces lastimosamente hay gente malintencionada que cuenta con que la mayoría no va a tener el tiempo de leer 400 hojas que son las que están en el informe para debate y con un simple formato de una carilla pues lanza todas las mentiras que quieren para desestimar un proceso que ha venido siendo trabajando hace varios años bueno precisamente esa es la intención del programa es decir desde un prisma objetivo académico jurídico hacer este análisis que hemos hablado vamos a regresar después del corte vamos a conectarnos con la ciudad de Quito con la doctora Erenice Cordero Molina ella ha trabajado mucho en estos temas nacional e internacionalmente y fue ministra de inclusión social vamos a regresar por favor después del corte bueno regresamos con su programa mesa de análisis jurídico estamos conversando con el codirectora doctora Andrés Icaza y la abogada Soledad Angus respecto a los proyectos de reforma del código de niñas y adolescencia nos acompaña desde Quito la doctora Erenice Cordero Molina ella ha trabajado muchos años como consultora nacional e internacional de temas de género de niñas y adolescencia ha hecho un trabajo muy interesante e importante en el combate a la destrucción de nutrición crónica infantil ha sido ministra de inclusión económica y social y para nosotros es un honor tener a Erenice conversando respecto a estos temas gracias Erenice por aceptar esta conversación bienvenida y nos gustaría conocer de manera general para ponerlo en contexto tu criterio respecto a este proyecto de un verdadero nuevo código orgánico de niñas y adolescencia muchas gracias Rafael un gusto también a quienes integran la mesa de trabajo un saludo muy cordial si ya son algunos años aproximadamente desde hace unos 6 años se inició un proceso de reforma integral al actual código de la niñez y la adolescencia este código que está vigente está vigente desde el año 2003 y en ese sentido es una norma que podríamos llamarle preconstitucional me refiero en relación a la constitución del 2008 de manera que es una de las pocas leyes orgánicas que no fue reformada que no ha sido reformada en realidad por la asamblea nacional entonces, porque recordaremos, luego de la constitución del 2008 cerca de unas 150 leyes orgánicas aproximadamente fueron emitidas y fueron reformadas entonces esta ley no se beneficia de un conjunto de garantías y normatividad constitucional y también del bloque de constitucionalidad me refiero a varios tratados internacionales en materia de derechos de la niñez y la adolescencia y particularmente relacionados con infracción penal entonces, se impulsó desde una comisión ocasional en este caso de la niñez y la adolescencia presidida por la asambleísta Encarnación Duchi una primera reforma integral de esta ley esta reforma integral del código de la niñez y la adolescencia fue votada por la asamblea nacional sin observaciones en un primer debate que fue al finalizar el año 2019 con posterioridad a eso varias organizaciones sociales trabajaron para que se conforme una comisión especializada permanente sobre niñez y adolescencia es la comisión que actualmente puso en segundo debate este código de la protección integral de niños, niñez y adolescentes de manera que este debate fue suspendido es decir, quedó como se dice en el INVO sin ningún tratamiento específico no se votó más bien hubo un informe de minoría que se refiere más bien al libro cuarto específicamente para endurecer las penas bajar la edad penal ya no porque son 12 años pero sí endurecer las penas de delitos que de acuerdo a la propuesta del informe de minoría impulsada básicamente por Construye este partido propone entonces que en relación a los adolescentes cuando se trate de delitos contra la vida habría que endurecer las penas a un tercio de lo que está previsto para las penas de los adultos para concluir esta parte sobre adolescentes infractores plantean por ejemplo que si en el caso de violación para adultos es 25 años entonces para adolescentes sería 16 la pena máxima actualmente porque hay un sistema penal en materia de adolescentes conforme manda la constitución y también las disposiciones de la corte constitucional busca finalidades sí sancionar pero finalidades distintas al sistema penal de adultos hay consideraciones psicosociales hay consideraciones relacionadas con la edad entonces en este caso Construye tiene una propuesta diametralmente opuesta a los mandatos constitucionales y más basada en datos específicos más basada en una situación de alarma social que nos trae la inseguridad ¿cuál sería a tu criterio la razón por la cual la función legislativa no ha actuado respondiendo oportunamente porque tú haces notar una cosa importantísima si el código es del 2006 y tenemos una constitución del 2008 hay un grave demora siendo que los niños y niñas y adolescentes son parte de los grupos de atención prioritaria y preferente previsto en la constitución toda la normativa internacional de la que el Ecuador es suscrito ha venido insistiendo respecto a la necesidad de proteger sus derechos pero ¿por qué la función legislativa ha caído en mora? yo mucho me temo que dado lo álgido y polémico de estos temas que generan cierto recelo en ciertos sectores han preferido ellos dejarlo para algún día Sí, es correcta tu apreciación Rafael es cierto es decir es un código que está vigente prácticamente 20 años y hay otras dinámicas nuevas no solamente la inseguridad pero hay cambios en la estructura digamos de los delitos que se cometen contra los niños y niñas y adolescentes todos estos ámbitos más bien cibernéticos todo lo relacionado con la importancia de prevención del embarazo adolescente otros aspectos relacionados con la provisión expresa del trabajo doméstico sin importar la edad hay aspectos relacionados con la coparentalidad que también son importantes los tiempos en adopción etcétera hay un conjunto de elementos que trae este nuevo código que de hecho parte de un principio sustantivo este no es un código sobre la familia no es un código sobre materias penales específicamente es un código que tiene cuatro libros que están íntimamente correlacionados y que eventualmente si no partimos desde la consideración de que el niño es un sujeto de derechos es ciudadano independientemente de su edad es muy difícil digamos que se produzca un debate en la asamblea serio nutritivo que reconozca esta condición de sujeto no solamente como digamos un sujeto de protección sino un sujeto que requiere que en las relaciones de familia se le trate con dignidad que las instituciones del estado respondan igualmente con ese principio de la dignidad y que entienda que hay cuatro elementos cuatro libros el primero el catálogo de derechos el segundo las relaciones de familia sin familia no hay posibilidad de crianza positiva que reconozca la necesidad de un sistema de protección con actuación de los gobiernos locales con intersectorialidad en el nivel central y que disponga como manda la constitución un sistema de responsabilidad penal juvenil acorde con las normas internacionales yo creo que hay mucho de la dinámica de la asamblea centrada mucho en los temas del alivio económico de la situación en las reformas tributarias es decir más centrada en los indicadores de la crisis económica pero también hay una crisis humana que está golpeando a los niños particularmente una crisis de inseguridad que requiere una atención emergente entonces yo creo que ahí la comisión por una parte la comisión especializada permanente no logró acuerdos antes de someter la votación y tampoco una pedagogía mínima básica que tiene que estar más en la sociedad que en la propia asamblea y de alguna manera se reconoce que puede haber situaciones de psiquismos particulares etcétera pero no podemos atribuir a los adolescentes digamos la criminalidad la inseguridad que está afectando el país doctora disculpe que le interrumpa hay una respuesta bien demagógica doctora disculpe que le interrumpa yo soy Andrés Icaza quisiéramos también conocer por ejemplo en este aspecto que usted ha dicho si es que la norma no puede ser considerada como tiene muchos aspectos a que tratar puede generar mucho ruido en los asambleístas y poder generar porque son diferentes temas tanto desde el tratamiento de los menores como la adopción y que pueden generar un ruido mucho más grande ¿no cree usted que hubiera sido mejor tratar tema por tema y realizar reformas parciales al código que ya existía? en algún momento se pensó así pero luego la comisión ocasional que le estaba comentando mucho gusto doctora disculpe lo que le estaba comentando hace un momento fue optando por una reforma mucho más integral pero de hecho como le estoy planteando se requiere un cambio sustantivo porque se amplía el catálogo de derechos por ejemplo el tema de violencia contra las niñas y mujeres adolescentes es muy grave en el país es grave y es una sí digamos una especie de pandemia invisible de la que nadie se quiere hacer cargo entonces resulta que sobre eso tiene que haber un funcionamiento de los operadores de justicia porque la impunidad no es solamente en materia de delitos digamos respecto a la compra pública no, no hubo otras materias estamos siendo deficitarios en la respuesta del aparato de justicia respecto a la violencia contra las niñas y mujeres adolescentes necesitamos respuestas especializadas necesitamos adecuación de la función sí del aparato de justicia en este ámbito entonces en algún momento se pensaron reformas reformas parciales pero fue la propia asamblea la que fue evolucionando hacia una reforma integral que sí es compleja son 800 artículos aproximadamente y luego se crearon como digo varios niveles de desinformación y yo pienso que esta es una ley efectivamente compleja delicada como digo que requiere un debate más en la sociedad que encargar solamente a los políticos porque se desnaturalizan y veo que también de por medio hay varios intereses o agendas no sé si es que es el momento más adecuado para presentar esta propuesta para un segundo debate muchas gracias Berenice ha sido un placer gracias Rafael un saludo también a Soledad igualmente Berenice que gusto buenas tardes gracias bueno vamos a un corte y regresamos con su programa de mesa de análisis jurídico regresamos con su programa mesa de análisis jurídico yo Soledad yo me voy a permitir puntualmente ir tratando algunos temas que han generado en lo que tú bien señalabas y Berenice también cierta preocupación pongámoslo en esos términos en ciertos sectores de la población en los artículos 4 y 6 señalan quienes se oponen que elimina al niño por nacer como sujeto de protección yo encontraba que el artículo 45 de la constitución ecuatoriana habla de que el estado reconocerá y garantizará la vida incluido el cuidado y protección desde la concepción y yo encontré que en los considerandos del proyecto de ley en la página 68 precisamente si hace referencia a esto porque en los artículos que se cuestionan no se dijo expresamente que no era otra cosa que replicar lo que dice la constitución a ver lo que hacen estos artículos 4 y 6 específicamente que son a los que se imputa supuestamente eliminar la protección del que está por nacer lo que hace es otorgar una definición de niños niñas y adolescentes y se señala como el rango etario en el que corresponde niños hasta 12 años no cumplidos y de 12 años cumplidos en adelante adolescentes hasta los 18 años entonces considerando la naturaleza de la norma lo que estos artículos hacen es ofrecernos una definición de estos sujetos a los que se refiere este cuerpo normativo que como bien señaló Berenice es un cuerpo normativo específico a la protección de niñez y adolescencia no es un código penal no es un código orgánico de salud tampoco sino es un código con normas específicas y una protección especial entonces dentro del ámbito de esa protección lo que hace es ofrecer una definición pero este código como ninguna como ninguna ley por más código orgánico que sea no tiene capacidad de reformar la protección constitucional entonces la protección constitucional del no nacido es una protección que perdura que de hecho en el código se refuerza y se refuerza cuando habla de la protección a la mujer durante el embarazo que de hecho en algunos de los artículos a los que se oponían también era un artículo a los que se oponían ¿por qué? porque en estos artículos se habla de la protección prioritaria de la embarazada que la protección prioritaria de la embarazada tampoco se le inventa este código orgánico sino que también es una norma que viene del artículo 43 de la constitución donde señala que el estado protegerá prioritariamente la vida de la mujer embarazada entonces en esa línea de protección está desarrollado el código y lo que se habla o lo que recoge son definiciones y las definiciones respecto de qué se considera un niño de qué se considera un adolescente tampoco se las ha inventado Ecuador sino que responde a las definiciones principalmente recogidas por instrumentos internacionales ahora tampoco tendría en esa lógica generar ninguna preocupación porque si ya está en la norma constitucional no cabe ni siquiera suponer que la ley podría estar manifestando algo en contrario por supuesto no manifiesta de hecho que no manifiesta nada en contrario pero si así fuese incluso no podría no podría y bueno nuestros legisladores sabemos que si son a veces osados y contemplan disposiciones legales contrarias a la constitución pero este no es el caso en estos artículos referidos lo que hacen es aportar una definición luego en los artículos en los que se desarrolla la protección durante el embarazo de hecho el refuerzo a la protección y a los cuidados del no nacido son muchísimo más amplios que en el código actualmente vigente yo quiero referirme y voy a transcribir el artículo 52 se señala que ese artículo promueve el cambio de sexo en niñas niños y adolescentes y dice textualmente el artículo que los nombres y datos civiles de las niñas y niños y adolescentes se modificarán atendiendo a su identidad de género auto percibida el registro civil tiene la obligación de inscribir o efectuar estas modificaciones sin ningún tipo de limitación u objeción yo he hecho referencia a varios artículos de la constitución por ejemplo el 11 numeral 2 señala que nadie podrá ser discriminado por su identidad de género y no he citado textualmente pero en los artículos 27, 32, 38, 83 y 358 de la constitución se hace referencia a eso ¿qué quiere decir esto exactamente cuando se dice que se modificarán atendiendo a su identidad de género auto percibida? la desinformación que hay en torno a este artículo es que supuestamente este artículo promueve el cambio de sexo y aquí hay que decir que están mezclando o deliberadamente o tal vez por ignorancia conceptos que no son lo mismo y que no son equivalentes esta norma se refiere a la identidad de género puntualmente no habla sobre el sexo que el sexo y el género no necesariamente son lo mismo de hecho en el registro civil y hablemos de los adultos el adulto puede modificar el género o puede modificar el sexo normalmente los cambios de sexo esos son los que requieren procedimientos químicos o médicos no la identidad de género la identidad de género tiene que ver simplemente con la expresión personal del individuo entonces están cuando dicen que este artículo promueve el cambio de sexo están mintiendo deliberadamente porque este artículo no habla en lo absoluto acerca de la modificación de sexo sino de la identidad de género entonces en la identidad de género está lo que se conoce como femenino masculino que es lo que se acredita que es lo que está ocurriendo y que es lo que ocurre aunque nos queramos poner una venda en los ojos y aunque queramos esconderlo debajo del tapete ocurre que existe el caso de adolescentes que tienen otra identidad de género percibida pero que son obligados a sentarse en un aula de clases y ser llamados por un nombre que ya no es ni siquiera con el que se relacionan entonces claro los colegios dicen no es que este es tu nombre en tu documento de identidad aquí no lo puedo modificar entonces en la lista suena así los profesores te llaman así pero en la vida real no es así o sea de hecho el relacionamiento incluso es con otro es con otro nombre entonces reconocer esa forma en la que se relaciona esa forma en la que se identifica es un derecho que ya está constitucionalmente garantizado eso es lo que decía yo comentaba en el primer bloque que hay muchas cosas que ya están resueltas y dilucidas por la corte constitucional que simplemente la legislación es la que aún no introducía los cambios que ya en nuestro país están reconocidos ahora también hablan sobre la educación de los menores de quien va a recibir la educación entonces restringe el derecho que tiene los padres a escoger para sus hijos una educación acorde a sus principios eso es algo también que se ha dicho sobre los artículos de artículo 75 si no me equivoco del proyecto de ley yo como padre me siento en la si yo estoy pagando además o si es una educación a la cual yo considero que debe ir mi hijo yo puedo escoger cuál es el tipo de educación que va a recibir mi hijo si es una educación religiosa en uno de los colegios religiosos o una educación laica o una educación a la que yo considero que es la acorde que mi hijo debe recibir a ver hay que tener en cuenta algo y es que todo lo que tiene que ver con protección de niños niñas y adolescentes se rige por el principio de interés superior de estos niños niñas y adolescentes por supuesto que la educación que imparten y la que buscamos los padres yo también soy madre tengo dos hijos nosotros buscamos la educación que sea más acorde a nuestros valores y acorde a nuestros principios y dentro de ello hay educación que tiene que es de carácter científico que responde a estándares internacionales de derechos humanos que van a recibir porque eso es lo que está en los respectivos pensos educativos o sea yo yo no puedo decir que acorde a mis valores yo no quiero que mi hija sepa que dos más dos es cuatro ¿verdad? porque no lo que si yo no quiero que mi hija sepa sumar no quiere decir que en la escuela no se lo vayan a enseñar porque hay cosas que son científicamente establecidas científicamente comprobadas que tienen digamos unos procesos de validación y que responden a estándares internacionales que deben los niños recibir ahora respecto de la educación sexual integral que es precisamente a lo que se refiere en estos grupos opositores cuando dicen que están en contra de este artículo lo que este artículo señala no es para nada que no podamos escoger una educación acorde a nuestros valores lo que se establece es la obligatoriedad de que los niños reciban educación integral en sexualidad ¿qué quiere decir esto? ¿y por qué esto es fundamental y esto no es opcional? nosotros sabemos y está demostrado que más del 80% de las agresiones sexuales se producen en los entornos cercanos en los entornos familiares entonces por supuesto Andrés no podemos discutir que tú eres un excelente padre y que proteges a tus hijos pero lo que pasa en tu hogar lastimosamente no es lo que pasa en todos los hogares del país entonces no podemos garantizar que en todos los hogares están proporcionados los padres de manera directa esta educación integral en la sexualidad que los niños necesitan recibir para prevenir situaciones de abuso entonces el Estado lo que tiene la obligación es garantizar que todos los niños reciban este tipo de educación para identificar situaciones de abuso recordemos que Ecuador en el año 2020 fue ya sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán Alvarracín en el caso de Paola que fue una víctima de violencia sexual en el sistema educativo la Corte señaló que Paola no contaba con los elementos necesarios para identificar que estaba viviendo una situación de abuso porque no había tenido una educación integral en sexualidad entonces la educación integral en sexualidad es fundamental para que los niños puedan prevenir alertar situaciones de abuso y para que esto tenga mayor incidencia recalco más del 80% de las agresiones sexuales se producen en entornos cercanos o familiares por lo tanto no podemos dejar a discreción de esos entornos que precisamente son posiblemente los entornos violentos donde se disierna si el niño recibe o no la educación para alertar recordemos además que se ha venido trabajando en que en el sistema educativo se encuentran estos espacios de denuncia de los niños por eso es importante este tipo de educación yo voy a obviar este punto que señale porque yo creo que tú ya lo dijiste se cuestiona que supuestamente en el artículo 75 se consagra el aborto como un derecho eso ha sido plenamente reconocido por la corte constitucional y creo que no amerita mayor comentario el artículo 199 se ha dicho que instaura la adopción a parejas del mismo sexo ¿por qué? porque el numeral 3 de ese artículo dice textualmente las parejas constituidas por matrimonio o unión de hechos legalmente reconocidas ante juez o notario así como las personas solas tienen igualdad de derechos y obligaciones sobre la adopción siendo que hay un candado constitucional en el artículo 68 que la adopción solo será a pareja de distinto sexo ¿qué te genera este comentario te genera este tema? a ver ahí hay que precisar algo si leemos esta norma que tú acabas de señalar y nos vamos a la norma vigente vas a encontrar que la norma vigente en el código de niñas y adolescencia tampoco hay ningún candado para la adopción de parejas homoparentales como tú bien has señalado el candado es constitucional y eso tendrá que resolverse de acuerdo a la correspondiente interpretación constitucional eventualmente si es que se quiere hacer pero esta norma como tal no trae ni aporta nada adicional que lo que no esté vigente hasta el momento y que lastimosamente en mi posición digo yo no se ha podido todavía conseguir porque el candado es constitucional no en la legislación ahora es un tema que la corte constitucional tendrá necesariamente que algún momento analizarlo porque si hay alguna posibilidad de interpretar de que ese candado constitucional como que es discutible el tema hay consideraciones no necesariamente jurídicas complejas al respecto pero sin duda que la corte constitucional tendrá que más tarde o más temprano abordar este tema esto creo que lo tenemos que discutir después del corte porque es una discusión bastante grande que tenemos que tener muy bien vamos entonces a regresar después del corte en su programa mesa de análisis jurídico regresamos en el último bloque de su programa mesa de análisis jurídico soledad en el artículo 208 se señala expresamente que se prohíbe la adopción de la o del que está por nacer esto es lo que se llama la adopción desde el vientre estaba yo revisando que en Chile por ejemplo si se puede eso que criterios tienes tú al respecto a ver la prohibición de la adopción del que está por nacer es una prohibición que nosotros hemos tenido siempre está vigente actualmente y a mí me parece que es eso lo adecuado al menos en Ecuador no tenemos las condiciones o no tenemos un sistema lo suficientemente preparado para prever que eso pueda devenir en el comercio de niños lastimosamente no tenemos un sistema que esté preparado para vigilar que eso se dé en condiciones justas en condiciones adecuadas y que no se dé como resultado de contraprestaciones económicas entonces esto que propone o mejor dicho esto que señalan como una crítica al proyecto de código es algo que en nuestro país no se ha podido nunca o sea no es que el código está proponiendo que ya no se puedan adoptarlos que ya se pueden no la adopción del que está por nacer está prohibida porque se quiere prever que sean sujetos de comercio precisamente los niños ok otro tema es que el artículo 486 señala la violencia sexual puede conllevar a embarazos tempranos que son una forma de tortura para niños y adolescentes etc se cuestiona que se categorice el embarazo temprano como una tortura sin embargo yo encontré en la opinión consultiva OC2417 la corte interamericana de derechos humanos el 24 de noviembre de 2017 donde dice en la parte pertinente invita a reconocer invita a Ecuador a reconocer la violación y el embarazo producto de esta situación como una forma de tortura y trato denigrante más allá de que si el Ecuador es signatario de la corte interamericana de derechos humanos tiene que recoger esta sugerencia cual es tu criterio al respecto nuevamente esto es una de las cosas que en Ecuador ya se ha resuelto a través de jurisprudencia y que la legislación no hace nada más que recogerlo en este proyecto efectivamente como ha señalado Rafael el embarazo producto de violencia sexual que es un embarazo forzado es un tipo o está constituido como un tipo de tortura entonces claro quienes se oponen a este código señalan de manera alarmante como el titular diciendo que se categoriza el embarazo temprano como una forma de tortura pero eliminan todo el contexto del artículo donde se refiere a la violencia sexual ejercida contra niños y niñas y adolescentes o sea siempre es consecuencia de violación porque las menores de 14 años no están en capacidad de consentir entonces ahí ya hay una violencia sexual entonces además de la violencia sexual digamos física y psicológicamente el embarazo pone en alto riesgo su salud y su vida en ese sentido lo que hace este artículo es recoger ese reconocimiento que ya existen los estándares internacionales es fundamental señalar que Ecuador está sujeto al control de convencionalidad el control de convencionalidad lo que implica es que tenemos que todas las autoridades en el país están obligadas incluida la asamblea adecuar sus decisiones a lo que establecen estos estándares internacionales pero no solamente los instrumentos que son los tratados que son documentos más amplios y formales sino que también de acuerdo a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional Ecuador está obligado incluso a recoger los informes de organismos de derechos humanos y son estos informes donde ya ampliamente se ha documentado que estos embarazos tempranos embarazos forzados productos de la violencia sexual constituyen un tipo de tortura entonces por eso nuevamente la invitación a ir más allá de los titulares o de las frases escandalosas al texto normativo porque eliminar el contexto del análisis de la violencia sexual cuando se habla de embarazos tempranos es obviamente es algo desleal si lo que queremos es poner estos temas en debate de la opinión pública a mí lo que me preocupa es que esta asamblea no va a tocar este tema tenemos elecciones el 9 de febrero ahí hay un cálculo electoral evidente será la nueva asamblea y a mí mucho me preocupa de que como bien señalaba Berenice se seguirá quien sabe hasta cuándo postergando un nuevo código que tiene que responder a la vigente constitución evidentemente y también me preocupa que con ese mismo temor de generar una opinión adversa en la ciudadanía los legisladores terminen haciendo una colcha de bregué ahí un frankenstein que no responda a la sustancia del tema sino que aisladamente esto sí pero esto no porque genera polémica ¿qué opinas tú? yo tengo esa preocupación ahora también conociendo conociendo la situación política también que tiene el Ecuador y conociendo justamente lo que dice Rafael que la asamblea tiene una posición más política respecto que técnica según lo que hemos analizado de este proyecto de ley que lo que se debería hacer es justamente lo que le decía Berenice dividir el código para poder generar logros en cada uno de los aspectos que no vayan a generar un ruido innecesario de lograr plasmarlo dentro de una norma a ver yo ahí y esto ya es una opinión personal mía yo ahí Andrés discrepo porque siempre que luchamos por derechos quieren venir con estas campañas reaccionarias que nos obligan a ceder y a retroceder esto es una norma en la que se viene trabajando alrededor de siete años y que yo creo que ha alcanzado porque ya hay un informe en segundo debate aprobado por la comisión ha alcanzado una madurez necesaria de acuerdo a todos los aportes realizados para debatirse ahora lo que sí es necesario es que como ciudadanía que optemos los espacios para inteligenciarnos discutir deliberar debatir acerca de que sí que no o sea informarnos de qué es lo que viene en este código más allá del debate plural que ya se ha realizado en la asamblea pero yo creo que lastimosamente si siempre nos ponen a nosotros en la posición de ceder porque siempre como dijo Berenice hay cosas más importantes que hablar porque hay que hablar de economía pero y por eso renunciamos a hablar de la protección social pues lastimosamente no vamos a conseguir avances y ya el estado ecuatoriano tiene una deuda crítica con la protección de niños niñas y adolescentes entonces yo creo que valga la oportunidad de que lastimosamente este debate se aplazó para que como ciudadanía creemos precisamente a través de estos espacios que son fundamentales para el debate público hablar sobre por qué sí estamos de acuerdo por qué no estamos de acuerdo pero en función de lo que dicen los textos y no de lo que quieren posicionar ciertos grupos con agendas regresivas de derechos claro a mí lo que me parece es que incluso estos grupos tendrían que estar abiertos a un debate de ideas productivos es decir a ver señores esto no es como usted está señalando es decir por ejemplo se cuestionaba también lo que dice la disposición reformatoria ¿qué dice la disposición reformatoria tercera? que a continuación del numeral 2 del artículo 50 del código orgánico integral penal se incorpore el punto 3 si el embarazo es consecuencia de una violación a la niña y adolescente a mí me parece que es absolutamente innecesario esa reforma reformatoria si eso ya existe ya la corte continuará así lo resolvió ¿para qué generar la posibilidad de cuestionamiento de algo que ya existe? claro lo que ocurre es que claro viene esta resolución esta sentencia de la corte constitucional ordena que se elimine esta frase de discapacidad mental que constaba en el código y la norma queda ahí la norma de hecho es mucho más amplia de lo que este código propone porque no solamente aplica para violación de niñas y adolescentes sino para cualquier violación de cualquier mujer exacto de cualquier entonces esta reforma recordemos que hay cosas que pueden pasarse así o verse así porque recordemos que es una reforma que como hemos dicho viene debatiéndose hace 7 años entonces en el proyecto posiblemente no se percibió la necesidad recogió la certeza en la corte porque esto ya está en la corte entonces esto es algo que realmente no va a modificar lo que ya existe porque lo que existe es mucho más amplio incluso de lo que ellos alertan aquí bueno creo que estamos con el tiempo Andrés muchísimas gracias Soledad esta es tu casa y estamos a las órdenes para cualquier otro programa y poder seguir avanzando en cada uno de los puntos para el próximo debate gracias a ustedes por la oportunidad de volver a mi universidad ahora para conversar de estos temas bueno muchas gracias Soledad Andrés ha sido un magnífico programa Berenice también y estaremos regresando nuevamente con estos temas jurídicos de interés muchas gracias 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 muchas gracias